¿Cuántas veces te ha pasado esto? Estás contento para almorzar y te sirven una hamburguesa plana. Sí, es muy triste. Pero hoy, todo eso cambiará. Introduciendo... ¡Mexi Spray! Sí, Mexi Spray, el producto que cambiará tu vida a ser más divertida. Nunca más tendrás que comer comida que le falta sabor. Sí, Mexi Spray convertirá todo a ser mexicano. Solo un spray... Y es mexicano. Y luego... Disfruta. ¿Tu salsa es demasiado dulce? ¡Valentina! Úsalo con tus queridos. Úsalo con tu familia. El gallo, el corazón, el borracho... ¡Lotería! También sirve con los deportes. ¡Basquetbol! ¡Fútbol! ¡Mexi Spray! ¡Tu estilo lame! ¡A un estilo chido! ¡Fútbol! Mejor... Nada me importa porque quiero volverte a amar ¿Ya tienes ganas de visitar a México? ¡Besos! Este nuevo producto maravilloso te da la vida que tú siempre has querido La novedad de una experiencia extranjera y divertida Es la globalización en una botella ¡Cómpralo ahora! ¡Suscríbete al canal!